Muy buenos días, mamis. Estamos una vez más en tu secuencia de tips para papás y mamás primerizas. Mi nombre es María del Carmen, soy parte del equipo de Nueve Lunas y en esta oportunidad tenemos a Carla y a Salvador. Y con Salvador vamos a informarles y darles todo lo necesario para saber cómo eliminar los gasecitos. Para eso te recomiendo que puedas tener una bebita, una mantita que va a ser colocada en el hombro porque luego puede venir la eliminación del gas con algún tipo de sorpresita. Vamos a recibir a nuestro bebé, Salvador, con mucho cuidadito. Él acaba de lactar, se nos está estirando y vamos a colocarlo en vertical. Es la posición más común para la eliminación de los gasecitos. La cabecita, mami, de tu bebé debe estar apoyada en el hombro. Empezamos con un masaje con los dedos, de la mano, de abajo hacia arriba. Recuerda que es un masaje, entonces hay que ejercer cierta presión. Y también podemos utilizar los famosos golpecitos, solo que tenemos que colocar la mano en esta posición, en forma cóncava, para que sea un golpe seco. También hay otra posición para que tú puedas ayudar a tu bebé a eliminar los gasecitos. Podemos utilizar la almohada de lactancia y podemos colocar a nuestro bebé boca abajo. Y empezamos a hacer el mismo masaje, de la cintura hacia el cuello. De esta manera y con el uso de la almohada estamos presionando un poco y ayudamos a que salgan los gasecitos de manera más rápida. Eso es todo por hoy, nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad. Gracias por sintonizarnos.